Dicen que una imagen vale más que mil palabras y en eso son muy talentosos los fotoperiodistas porque nos sorprenden dando clic en un momento que nos narra lo más sorprendente de los acontecimientos. Es esa captura de una imagen en el momento preciso que hace que sea considerada en ocasiones la fotografía única, excepcional y también una obra de arte. Esto premia y exhibe el concurso World Press Photo desde hace 64 años, las mejores fotos y documentales fotoperiodísticas que año con año hacen historia. Historia que en ocasiones se repite porque ahora nos recuerda que en el 2022 sigue la arrasadora crisis ambiental, por ejemplo con incendios forestales incontrolables, o la pandemia COVID que no termina, la guerra de Ucrania y enfrentamientos también en otras partes del mundo como Yemen o Afganistán. La desesperanza humana ante las desapariciones forzadas y tragedias cotidianas que retrata la libertad de prensa. Movimientos de lucha civiles, la identidad, la sobrevivencia, son también temas que colocan la mirada de los espectadores ante el dolor de los demás. Esas aflicciones en muchos casos generan empatía. El sufrimiento ajeno se vuelve reflejo del propio, aun cuando no se vivan las mismas situaciones. Ya lo dijo la escritora y filósofa estadounidense Susan Sontag en su libro Ante el dolor de los demás, la importancia que tiene reflexionar sobre cómo el fotoperiodismo comunica los sucesos y cómo ejercen su poder los medios de información y su impacto en la opinión pública. Y cómo el periodismo ayuda a sanar las heridas de los demás, provocando por ejemplo el derecho de injerencia y la ayuda humanitaria entre los estados. WordPress Photo no deja indiferencia, mueve las conciencias y hasta provoca cierto malestar ante imágenes difíciles de observar. Los ganadores del concurso sorprenden. Potente la estética y belleza de las fotos del mexicano Jael Martínez, ganador en la categoría Formato Abierto, con su serie Flor del Tiempo, la Montaña Roja de Guerrero. Dramática la mejor fotografía del año. Tumbas de niños indígenas de los internados de Canadá, tomada por Amber Brecken para The New York Times. Su foto reveló el primer centro en el que descubrieron esos enterramientos en el Colegio Residencial Indio de Camp Loops. El premio al mejor reportaje del año lo ganó el australiano Matthew Abbott, con su serie sobre la quema fría del fuego, un procedimiento controlado para quemar únicamente la maleza. Lalo de Almeida, de Brasil, ganó el proyecto a largo plazo sobre la deforestación y amenazas que padece la Amazonia. El premio Formato Abierto lo ganó la ecuatoriana Isadora Romero, con su proyecto La sangre es una semilla. WordPress Photo conecta al mundo con las historias que importan. Este año concursaron casi 65.000 fotografías, unos 4.066 fotógrafos de 130 países. El fotoperiodismo nos recuerda la valentía de quienes se arriesgan para estar en el lugar de los hechos, más allá de ilustrar reportajes, noticias, eventos. El fotoperiodismo es como un espejo que nos acerca a la esencia de quiénes somos y cómo estamos viviendo. Es también una mirada artística de la esperanza, porque las fotos son creaciones que reflejan la cultura de nuestro tiempo y señalan las posibilidades que tenemos de mejorar aquello que destruye la estabilidad humana. La exposición World Press Photo estará aquí en el Museo Franz Mayer en la Ciudad de México hasta el 2 de octubre. No se la pierdan. Soy Mercedes García Osejo y esto fue De Todo Un Poco.